Nos hemos mirado, nos hemos paseado y con lágrimas en los ojos decimos ¡Wow! ¡Wow! El sillón, la mesa, la casa, la azotea, la escalera, los cuartos. Arrancamos China con Al Fondo Hay Sitios. Oye, una locura en las redes sociales, ¿no? Los memes, los TikToks, la casa ha sido la sensación, la gente está emocionada. De verdad, es que ya los González están en su casa, en la casa que siempre tuvieron, tal cual como era, como los recordábamos. Pero, ¿tú has chequeado así con detalle la casa de los González y la nueva casa de Marla? No, pues ya quisiera yo conocer así por adentro, ¿qué hay ahí? Creo que falta de confianza, mejor ve la siguiente nota donde vamos a ver. Ay, bueno, ¿cómo entonces? Detalle a detalle, la casa, el rincón, el rinconcito que no conoces, ahí lo tiene. Vamos a verlo todos juntos, a ver. ¿Qué hay detrás de esta bella valla, dirás tú? Pues yo te animo a que lo descubras conmigo. ¿El camacho? Ya bajan, bajan todos y... ¿Qué llama la casa? Se ponen acá más o menos así en diagonal todos, para después hacerles una toma a todos ustedes mirando la casa. ¿Cómo se abrazan acá, no? Amaravillados acá. Y ahí se abrazan entre ustedes, se abrazan, se abrazan, se abrazan todos, se abrazan todos. Se abrazan, se abrazan... Felicidad, felicidad. Cuando estamos abrazados ahí, cuando estamos abrazados papeluchos, tú dices, ahí va a estar la señal para la banda. ¡Banda! Y ahí entra la banda. ¡Gracias! Papi, mira la casa Es una casa Pero es nuestra casa Es la casa Es la casa Es nuestra casa Es la casita, papá Tenemos casa ¿Cómo ha sido el encuentro con este barrio nuevo, con la casa de los González? Bueno, si ves el maquillaje se me ha corrido un poco Porque la verdad las lágrimas no solo eran de Teresita, sino también mías Porque en esa casa han pasado tantas cosas Historias en la ficción y en la realidad Encuentros, desencuentros Muchas cosas hemos vivido nosotros como elenco Y como serie, como personaje Así que me imaginaba mis primeras escenas De al fondo hay sitio Todo el camino recorrido No imaginamos nunca que iba a durar ocho años y que íbamos a volver Y que ahora estamos en otro lugar Yo estuve el año pasado acá, siendo de vuelta al barrio Y ahora, si me lo hubieran contado, me hubiera reído la cara y todo Como que, ¿sabes qué? Acá va a ser la luz Pero como No, 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 no Estoyjak difícil de irnos No, no, no no, no, no No, 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 no. No, no, no. ¡Mira, mira! ¡A la Yulisa! ¡A la Yulisa! ¡Sin pelo, pero no! ¡Mira, pero no! ¡Mira, y la cama! ¡Qué padre, y la cama! De nuevo, los González son los rechazados del barrio. Bueno, es como la vida misma, ¿no? Eso es lo que me gusta del Fondo y Sitio, ¿no? Que pone estas conversaciones, ¿no? Sobre las diferencias que todavía hay, la discriminación, los juicios de valor que tenemos sobre el otro sin conocerlo. Y no nos permitimos mirar qué hay más allá de la apariencia, ¿no? Y todas esas cosas que pone al Fondo y Sitio, bueno, desde el humor también. Así que está buenísimo. Gracias. Moniquita, estamos acá en plenas grabaciones, porque quiero saber cuál es la reacción de ustedes a ver esta maravilla. Una emoción enorme, una nostalgia. Y nada, es hermoso, ¿no? El barrio está muy bien bonito, ha evolucionado todo. Las nuevas lomas. Las nuevas lomas, así que bien bonito, bien contentos. Cuéntame una indiscreción de esa casa. Ya la habías visto antes, se había chismoseado. No debería, pero alguito, alguito hemos mirado. Es como una versión de un loader, una versión así un poquito más potente de lo que teníamos, pero es hermoso, hermoso. Nos hemos mirado, nos hemos paseado y con lágrimas en los ojos decimos, ¡guau, guau! El sillón, la mesa, la casa, la azotea, la escalera. ¡Escalera! Los cuartos. El pasillo. Muy bonito, el pasillo. Ahora tenemos un poquito más de espacio, pero han cuidado que cada detalle sea exactamente igual al original. Así que de verdad, gracias al Departamento de Arte, Dirección de Arte, porque han hecho un trabajo impecable. Ahora, ¿y la casa del frente? ¡Oh, por favor! Hasta piscina y todo, con todo, una jatazo. ¿Cómo se va a desarrollar ahora esta nueva versión de las lomas? Es una versión más moderna. Creo que es interesante porque, de hecho, hay cosas que están ocurriendo diferentes en los personajes y en la historia, que no se pierde la esencia de nuestra familia, pero como en toda la vida, o sea, nos pasaron cosas, pasaron los años y también en las familias aparecen nueva gente, nuevas vibras, nuevas historias y un poco la serie está yendo por ahí. Ya, no se preocupen, que van a venir cosas increíbles. De nuevo, poco a poco nos vamos a ir como aterrizando en esta nueva versión, ¿no? Bueno, es un salón en caliente, a todos con un cintito. Hola, acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a salir? A la señal de Ian, tú sales. ¿Sabes? Si estás un poquito la gente de acá, saludas, te vas a acercar a Giovanni, que estaba... ¡Nos dijeron que iban a construir un edificio inteligente! Soy el nuevo presidente de la Junta de Propietarios y puedo dar fe de que según los estatutos está prohibido hacer una construcción mamarrachenta como esta en nuestro condominio. Así es. Tienen que destruirla de inmediato y votar a esa gente. Ronald, por favor. Dudo mucho que estas personas tengan el asidero legal que les permite y justifique su presencia en esta zona residencial. ¡No, que se vayan! ¡Que 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 se vayan! Cuéntame cómo se siente esa energía. Estamos estupefactos con Francesca. No podemos creerlo. Es una gran sorpresa. Estamos elegantísimos. Elegantísimos. Aparte, ahora ya sabes... No nos esperábamos. Somos los Montalbán Maldini ahora, pero todo puede pasar en esta serie. Es una locura. Siempre está llena de sorpresas. ¿Quieres casarte conmigo? Ahora, sorprendente que Francesca se case acá con Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? Es amor puro. Puro amor, totalmente. Mira, mira, cómo hacen corazones ahí. Sí, acá. El amor puede vencer todas las barreras. ¿Vas a ser verdadero villano, Diego Montalbán? No sé. Tú me dirás. ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy malo? ¿Lo ves muy malo? Muy, muy malo. Manipulador. Sí, va a ser controlador. Se va a poner peor, creo. Sí, sí. Pero ya viste que recibió su merecido, ¿no? Sí, sí. Le va y le viene, le va y le viene. Él lanza y le regresa. Le cae en la cara. Escupe al cielo y le cae en la cara. Feliz, emocionante. La gente tiene mucho cariño por la serie, por los personajes. Una alegría enorme estar aquí adentro y ser parte de esto. Vamos a grabar, vamos a grabar. Sí, venga, venga. La gente tiene mucho cariño. Mi cocina. Ya estamos en la casa. Al fin, de vuelta al hogar. Por favor, mi señora negrita, ¿no? Mi cocinita que está bastante viejita, como verán. Acá están mis cucharones. Por favor, esto tiene una vida. Pues esto tiene una vida. Lo compró doña Nelly cuando era joven. ¡Fabilia! ¡No me haya pasado un abogado! ¡Ha ocurrido un milagro! Para ver a la casa, los González han esperado este momento. Fue un milagro. Literalmente gracias a un abogado que llamó a un abogado. A la gente buena le pasan cosas buenas. Los González eran locos. Serán locos, dementes, un poco ilusosos, pero son gente noble. Yo voy a defender a morir esa casa porque a veces se les pasa la fantasía porque la señora del frente cree que todo lo puede comprar. Ha ofrecido plata, dineral para que vendan esta casa, pero el voto dio que no. Obvio, tenemos dignidad. Es nuestro hogar. Y además tenemos que honrar a nuestro benefactor. Los González frente a los Maldini nuevamente. Volvemos. Va a ser una pesadilla para doña Francesca y ahora Diego Montalmán. Bueno, sí, depende. Porque la señora a veces se complica. A veces nos quiere, nos abraza. Después nos vota, nos rechaza. ¿Quién la comprende? Sí, de hecho van a empezar otra vez las historias, los enredos. Pero lo bonito es que hay desencuentros, pero también hay encuentros. O sea, somos dos familias que al final del día se quieren y se necesitan a pesar de que tienen rollos distintos en la cabeza y que se pelean un poco. Yo no quiero que lastimen a mis hijos. Obviamente los voy a defender como una fiega. Tengo que ir al baño, mam. Vamos al arbolito, al arbolito. Vamos atrás del arbolito. Yo soy el uno, quiero ser el dos. Ay, Dios mío, santo. A ver, tranquilos. Oigan, oigan. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben por qué los serenos están viniendo para acá? Y ya es el momento de irnos a otro lugar. A ver, agarren las cosas. Junior, Junior, rápido. Junior, Junior, no se vayan al baño. Sí. Ya vamos. Vamos. ¿Dónde está la abuela? Levantame. Junior, corre, Junior, corre. No tengo miedo a comer la papa. Junior, papa. ¿Cómo fue grabar en el parque? Con toda la familia moviéndose de un lado para otro. No, es que la realidad y la ficción en esa serie se mezclan de una manera extraordinaria. O sea, nosotros en un parque en pleno Chacaría, Montumbroso, toda la... Ah, fue ahí, fue. Mirando su parque literalmente invadido, pero literal. O sea, la gente que estaba paseando a su perrito y de repente tenía acá una gente haciendo fuego y con el hoyón, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Con la papa y el huevo. Con la papa y el huevo, ¿no? Y buscando baño. ¿Cómo haríamos, no? Cuando hemos vuelto, además fuera de cámaras, entramos juntos, todos. Toda la familia vinimos un día a Caleta y nos metimos mientras grababan al frente y fue... Era como niños, o sea, era volver a nuestro lugar como cuando volvimos a un lugar de la infancia. No podíamos creerlo. Subimos a la azotea, se han tomado el trabajo de hacer una réplica exacta. Entonces no paramos de celebrar. Estamos contentos en la vida real también de volver acá, de volver a ser el núcleo de las dinámicas que hemos tenido siempre. Es que... ¿Qué tal? Ay, me pasé. Es que esa cocina... No, acá está, está con tu casa, igual que la señora también ahorita está en tu casa. No me digas, ahorita se ha hecho a mí porque me hago dos horas de... ¿Ah? De ley tengo. Por el... Claro, por estudiosa, por el... ¿Qué? Se llama... No. Quiero repetirlo, pero... Algo ha pasado con el cojín, ¿no? ¿Qué pasó con el cojín? No, espera, te voy a revisar. No, mejor hay que dejarlo ahí. Mejor hay que dejarlo ahí. Qué lindo. Dilo, 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 mira, mira, mira. Yo he venido del mismo color del cojín, pues, choca, tú también. Somos tres cojines, oye. Me gritan las ideas y dicen esas maldades, ¿sí? Y me salen. Y la gente piensa que soy yo, no soy yo, señora, ¿ya ves? Sí. 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 Sí.